Estamos aquí el señor gobernador del departamento de Caldas, el alcalde del municipio de Marquetalia, el señor ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, está con nosotros el director encargado de la Unidad de Gestión del Riesgo, están las fuerzas militares, la defensa civil, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los bomberos, la Cruz Roja, está trabajando de manera organizada todos los gobiernos subnacionales y las entidades territoriales con un gobierno nacional central que está articulado acá en Marquetalia, poniéndole la cara a esta situación y trayendo soluciones concretas. Lo primero es extenderles un saludo de parte del señor presidente de la República, Iván Duque, que está por razones médicas incapacitado por 24 horas, pero que nos solicitó al ministro de Agricultura y a mí, el ministro de Vivienda, que viniéramos a la zona, que habláramos con las autoridades y que habláramos con la comunidad. Lo primero que queremos destacar es que aquí trabajaron de manera coordinada 240 héroes silenciosos de todas las entidades, tanto de las entidades territoriales como del gobierno nacional y ayudaron a que esta tragedia que hoy nos enluta, no sólo al departamento y al municipio, sino a todo el país, no fuera una tragedia peor. Si no se hubieran hecho las evacuaciones de manera preventiva, si los sistemas de alerta y monitoreo no se hubieran activado de forma efectiva y eficiente, hoy estaríamos lamentando una tragedia de dimensiones que pudieron haber duplicado lo que hoy estamos enfrentando. Y eso se dio gracias a la solidaridad de todo el pueblo de Marquetalia que salió a abrazar a todos los damnificados, pero también la acción efectiva y pronta de las autoridades. Nada de lo que haga el gobierno nacional, nada de lo que haga el municipio o el gobierno departamental puede ayudar a compensar la tragedia humana que sugiere haber perdido 12 vidas en estos sucesos. Sin embargo, aquí hay un gobierno nacional que de manera decidida y articulada, está trabajando para dar soluciones de forma muy pronta. Hoy en día la totalidad de las víctimas están recibiendo subsidio de arrendamiento. Hicimos un récord, matimos un récord en el registro único de damnificados y a la vuelta de tan sólo 24 horas logramos tener una caracterización y un censo de todos los damnificados y por lo tanto garantizamos que las ayudas le llegaran al 100% de los mismos. Y hoy nos vamos de acá con varios compromisos. El primero de ellos es que estos subsidios de arrendamiento que permiten reubicar a las familias de manera transitoria mientras llegue una solución definitiva, estos subsidios de arrendamiento estarán disponibles el tiempo que sea necesario mientras llegan las nuevas viviendas para los damnificados. Hemos conversado con la comunidad, les preguntamos cómo están, nos cuentan que los subsidios han funcionado bien, que están en lugares cómodos, que están en lugares en muy buenas condiciones en materia de habitabilidad. Eso quiere decir que de aquí a que tengamos una solución definitiva no van a estar asinados, no van a estar en déficit cualitativo y mucho menos van a estar ubicados en una zona de riesgo. A nosotros nos sorprende de manera positiva cómo la acción coordinada de la gobernación y la alcaldía permitió conseguir 21 predios sujetos de arrendamiento en menos de 48 horas y pudimos suscribir los contratos para que hoy el 100% de los damnificados tengan un techo. El compromiso del gobierno nacional es que no atenderemos esta emergencia contando el número de casas afectadas, que fueron 15. Atenderemos esta emergencia contando el número de familias afectadas, porque tenemos una particularidad y es que en algunas viviendas llegamos a tener hasta tres familias conviviendo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no estamos reponiendo paredes, porque el objetivo de la política social del gobierno no son los muros, el objetivo de la política social del gobierno son los individuos, son las familias. Por eso, aunque fueron 15 las unidades habitacionales que se vieron destruidas o en su defecto que tuvieron que ser evacuadas de manera preventiva, el brazo asistencial del gobierno nacional llegará con 26 casas gratis para estas familias. De suerte que el 100% de las familias, que no los predios, las familias tengan una vivienda digna en la cual ubicarse de manera muy pronta. Y la garantía es que en el entretanto tendremos operativos todos los subsidios de arrendamiento, pero también las ayudas humanitarias que han llegado a través de estas 240 personas, 240 héroes que nos han estado apoyando y que son del orden de 1.5 toneladas de ayudas que se han dispersado en el municipio de Marquetalia en las últimas horas. Gracias, ministro. Enviar por parte del señor presidente, además, el sentido pésame a todas las familias de las víctimas, como mencionó el ministro Malagón, el presidente no pudo estar con nosotros en la noche de hoy, pero muy seguramente va a estar en las próximas semanas acompañando aquí a los marquetanos en su tragedia, acompañando las gestiones que vienen adelantando la unidad de gestión de riesgo y las demás autoridades de socorro. Destacar las labores que se han venido haciendo de mitigación de riesgo, ya han estado identificadas las obras que tienen que efectuarse, la corporación Corpo Caldas ya hizo un barrido muy rápido, también en tiempo récord, de las obras que se hacen necesario adelantar para mitigar el riesgo ante futuras, digamos, cantidad de lluvias que puedan caer en este municipio y en las zonas aledañas. También se ha empezado a coordinar con los demás organismos del orden descentralizado. La permanencia de las personas aquí ha sido, digamos, por ejemplo, fundamental la presencia de la Cruz Roja, la presencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ha hecho una excelente labor en materia de apoyo psicosocial a las familias de las víctimas y también a las familias damnificadas que se encuentran hoy aquí en esta situación. Y destacar, por supuesto, la solidaridad de los ciudadanos del pueblo de Marquetalia con la disposición de las viviendas disponibles para que las familias pudieran ser sido reubicadas, como lo mencionó el Ministro de Vivienda, en tiempo récord. Aquí vamos a estar todo el Gobierno Nacional con sus organismos de socorro, muy pendientes de los habitantes, de las víctimas, buscando las soluciones lo más rápido posible, las obras de mitigación necesarias que se tengan que hacer y, por supuesto, el acompañamiento por parte de los demás organismos para que los marquetanos no se sientan solos durante estos momentos tan difíciles. Muchas gracias.